... Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico... ...han iniciado esta mañana un estudio diagnóstico de las posibilidades de uso del edificio Simón Ruiz... ...una reunión que se ha producido en Valladolid Capital. El inmueble de Medina del Campo, construido entre 1591 y 1619... ...cuenta con la declaración de bien de interés cultural... ...y el objetivo del consistorio medinense ha sido siempre propiciar su recuperación... ...para generar desarrollo territorial. Para lograrlo se ha dado un primer paso esta mañana iniciando un estudio diagnóstico... ...que permita determinar las principales necesidades del territorio... ...estableciendo claramente retos y oportunidades que ofrece a la comarca... ...mediante entrevistas, visitas o sesiones de trabajo. Una vez definidos claramente los retos y oportunidades... ...a los que podría dar respuesta a la recuperación del Simón Ruiz... ...el siguiente paso será definir soluciones colaborativas y conjuntas. Por ahora para profundizar en el análisis inicial y tras varias sesiones de trabajo... ...en Medina del Campo y también en Aguilar de Campo... ...el siguiente paso ha sido esta mañana con un desayuno de trabajo en Valladolid... ...en torno a la futura recuperación del edificio. El reto ahora es determinar cuáles son las oportunidades futuras del Simón Ruiz. Fidel Lambás, el concejal independiente, ha sido el último en referirse a la salida... ...del Ayuntamiento de Medina del Campo del servicio de recogida de basuras. El edilide pendiente ha dado su opinión y versión. En ese informe, como verán, es un estudio de la empresa Nube, como les digo... ...donde el importe de la recogida de residuos sólidos es de 573.607 euros. Pero, claro, aquí hay que añadir cosas que son importantes, como es el transporte. El transporte vale 119.000 euros, más el CTR, que es el centro de transferencia... ...donde hay que llevar la basura compactada, vale 225.000 euros. Eso, como ven ustedes, hace un montante de 917.607 euros. Estas no son cantidades que yo me invento. Estas son cantidades que vienen en el informe. Y los dos últimos, tanto el de transporte como el del centro de transformación de residuos... ...están cogidos de la mancomidad. Eso no va a cambiar. Eso lo va a hacer desde el centro que tenemos hasta el centro de transformación. Pero, claro, aquí no hemos contemplado el IVA. Y es que el IVA hay que pagarle. Y el IVA es el 10%, que me he enterado de casualidad porque yo creí que era más. Entonces, de 573.607, que solamente le he calculado de ese, son 57.360 euros. Como ven, da un montante de 974.967, que sería el coste que tendría que salir en el concurso. Bien, este año Medina ha pagado a la mancomunidad... Este año Medina ha pagado a la mancomunidad la cantidad por todos estos servicios... ...936.221,72. Si ustedes... Es muy fácil deducir, ¿verdad? Si el importe aquel son de 974.000, lo que nos va a costar, y en la mancomunidad nos cuesta 936.000... ...solamente podremos discutir de calidad, pero nunca de precio. ¿Dónde están los 300.000 euros que dicen que vamos a ahorrar? Ayer en las Reales Carnicerías, el Ayuntamiento de Medina del Campo presentaba la campaña comercial navideña para la Villa de las Ferias. Hemos organizado esta campaña navideña en la que, sobre todo, queremos poner en valor nuestro domingo abierto... ...en el año en el que celebramos los 200 años del primer documento que se encuentra de la aprobación, precisamente, de este domingo abierto. Esta campaña navideña la hemos estructurado en dos partes. Una primera parte que ya se ha venido realizando la semana pasada en la Feria Internacional de Turismo de Interior, en Intur... ...tanto con las presentaciones que hemos venido realizando y con todo el material promocional que se ha difundido al público final... ...como con la presentación de nuestro comercio a todos los turoperadores, tanto nacionales como internacionales. Cerca de 100 turoperadores, más o menos 50 nacionales y 50 internacionales, han conseguido tener esta información de primera mano de nuestro domingo abierto. La acción de las campañas, que empezará justamente este fin de semana, la hemos querido ya denominar como la campaña navideña del domingo abierto. Junto con la imagen corporativa de esta campaña navideña, que pueden ver en el cartel, una imagen corporativa que se difundirá... ...no solo en las redes sociales oficiales de ayuntamientos, sino también en todos los centros comerciales y hosteleros de la zona central de Medina del Campo... ...así como en los distintos municipios que engloban la comarca de la villa. Hemos realizado lo que hemos conocido o vamos a realizar lo que se va a conocer como campañas de estimulación... ...o actividades de estimulación de las compras navideñas. Vamos a aprovechar los cuatro domingos de Navidad, los días 14, 17, 24 y 31 de diciembre... ...para realizar actividades en torno a precisamente este casco histórico y este casco comercial. Desde Pasacalles de Charangas, estas actividades emblemáticas y promocionales... ...pasando también por dos grandes actividades que hemos querido que tengan incidencia expresa en la zona comercial. Campo Frío es la marca que llegada a estas fechas tiene la capacidad de conmover y encoger nuestros corazones y sentimientos... ...con los mensajes que lanza a través de su spot navideño. Pues bien, este año es Medina del Campo la que acoge ese spot. Tiene el lujo de haberse convertido en set de grabación, concretamente el Balneario de las Salinas... ...donde desde ayer y hasta hoy se ha trabajado en este anuncio. En el mismo participan un centenar de extras de Medina que comparten trabajo con otras figuras destacadas y de sobra conocidas... ...entre las que se encuentran actrices, jugadores, cantantes... ...en definitiva personajes muy actuales como es habitual en la productora. De momento quieren guardar el factor sorpresa y no avanzar los nombres de quienes en unos 10 días... ...nos emocionarán a través de la pequeña pantalla. Esos son los plazos maratonianos que se manejan ya que el trabajo está cumpliendo con el calendario previsto... ...y con mucha satisfacción y gusto de trabajar en Medina. Con respecto al argumento del spot, solo se puede avanzar que lo dirige Isabel Coixet. Y citas para este fin de semana en Medina del Campo. Llega Mayú Maná este domingo a Medina del Campo con una actuación en el Auditorio Municipal... ...donde pondrán en escena su obra Rumba, música de estopa. Mantiene su esencia con la danza, el ritmo, la percusión basado en la música de estopa. En deportes, polémica zanjada la que se ha dado en las últimas horas... ...cuando la Asociación contra la Leucemia y las Enfermedades de la Sangre... ...reclamaban a través de un comunicado de prensa la cantidad de 280 euros... ...recaudados en el segundo torneo de Rugby Villa de Medina... ...que se celebró el pasado 17 de septiembre de 2016... ...y que por problemas administrativos no habían recibido ese importe. El secretario del Rugby Medina, Alberto Alonso, ha desmentido que no se hiciera ese abono... ...y apeló a la gran carga de trabajo que le supuso poner en marcha... ...en este caso los dos partidos de selecciones masculina y femenina. También destaca que era el Ayuntamiento de Medina del Campo el que organizaba el evento. El encuentro deportivo dio pérdidas a la organización... ...con lo que no se volverá a hacer un evento de estas características en Medina del Campo. Patatas Meléndez. Pasión por la calidad. Patrocina este espacio. Como todos los años, cuando llegan los fríos y las nieblas... ...la Virgen de Nuestra Señora de la Concepción deja por unos días... ...su retiro habitual en la ermita de la Concepción de Nava del Rey... ...para trasladarse a la Iglesia de los Santos Juanes. Se trata de una celebración que se remonta a mediados del siglo XVI. En ese momento se recogen las primeras noticias sobre la bajada de la Virgen. Este año ya ha sido y ha sido ayer por la tarde. Además, los navarreses desafiaban al frío para permanecer en la parroquia... ...hasta el día 30 de noviembre. Ayer partía, pero permanecerá hasta el día 8 de diciembre... ...donde se realizará el recorrido inverso. Se produce también una curiosidad y es que durante la primera celebración... ...una tormenta obligó a iluminar el recorrido con antorchas y pegotes. Desde ahí su reconocimiento popular como Virgen de los Pegotes. Todo esto en un año especial, ya que tras la restauración de la imagen de la Virgen... ...se ha descubierto que la talla, que en un principio se consideraba formada... ...por una simple estructura de madera, ha conservado debajo de los ropajes... ...una interesante escultura de mediados del siglo XVI que ya lucía ayer. Una de las personas que resultaron heridas en el accidente registrado el pasado mes de septiembre... ...durante la celebración de las fiestas de la Virgen de la Peña de Tordesillas... ...un varón de 40 años, ha fallecido este miércoles en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid... ...en el que se encontraba ingresado desde entonces en estado de coma. El fallecimiento se produce casi tres meses después del trágico accidente ocurrido... ...el pasado 10 de septiembre como consecuencia del vuelco del remolque de un tractor... ...en el que viajaban unas diez personas en la avenida de Portugal de Tordesillas... ...en la rotonda junto al puente de la localidad. Se da la circunstancia de que la localidad celebraba su feria y fiestas de la Virgen de la Peña... ...y a esa hora estaba previsto un desfile de carrozas... ...en el que las peñas bajaban con los faroles hacia la ermita... ...pero una de ellas, la de la Peña del Infierno, tomó mal la curva de una rotonda y volcó... ...por lo que la gente salió despedida. Resultó muerta una vecina de 54 años... ...mientras que otras ocho personas fueron evacuadas a distintos hospitales... ...entre ellas este último varón, casado y padre de dos hijas... ...quien desde entonces permaneció en gravísimo estado... ...en situación de coma ingresado en el río Ortega de Valladolid... ...donde fallecía este miércoles a causa del carácter irreversible de las lesiones sufridas. El conductor del remolque, quien fue detenido, dio positivo en alcohol... ...en las pruebas a las que fue sometido en concreto el hombre... ...vecino también de Tordesillas, arrojó valores de 0,62 y 0,64... ...cifras por las que podría ser imputado por delito contra la seguridad vial. Además, el juzgado de Instrucción 5 de Valladolid... ...decretó la libertad provisional para el conductor con retirada del carné. El ayuntamiento hoy ha ondeado las banderas a media hasta en señal de duelo. Y allí la Asamblea de Afiliados del PP de Tordesillas respaldó en la tarde de ayer... ...con el 91% de los votos la única candidatura presentada y liderada... ...por el actual portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento... ...y presidente de la Mancomunidad Vega de Duero... ...la cual fue modificada y consensuada para integrar a todas las corrientes... ...del PP en Tordesillas en un único proyecto. Miguel Ángel Oliveira ha agradecido la labor realizada por su antecesor Tirso Cortijo... ...al que no tuvo reparo en trasladarse su reconocimiento y admiración. La Unión de Campesinos de Valladolid, organización agraria mayoritaria en la provincia... ...celebra el 40 aniversario de su constitución defendiendo a agricultores y ganaderos... ...que viven directamente del trabajo de su explotación. En esta celebración han estado presentes agricultores, ganaderos y también políticos... ...que hace 40 años decidieron asociarse para defender y reivindicar... ...los derechos de los trabajadores del campo. La Unión de Campesinos ha incrementado de forma importante el número de afiliados... ...en los últimos años y cuenta con un amplio grupo de técnicos... ...repartido por toda la provincia, Valladolid, Medina de Río Seco, Peñafiel... ...y también Medina del Campo. Matarromera refuerza su apuesta por el enoturismo sin barreras... ...en el Día de las Personas con Discapacidad. La compañía va a ofrecer el próximo 3 de diciembre visitas gratuitas a sus bodegas... ...a personas con discapacidad. Los asistentes podrán realizar catas de vino con una intérprete de lengua de signos. La iniciativa se integra en el compromiso de Bodegas Familiares Matarromera... ...por la accesibilidad universal, como la realización de 40 videocatas digitales... ...en lengua de signos, la adaptación de la infraestructura de sus bodegas... ...y la presencia en la guía de rutas enológicas accesibles. A 30.000 euros asciende la subvención que se ha concedido al Ayuntamiento de Castrejón de Trabancos... ...para el asfaltado del acceso a la localidad. Con ello se pretende arreglar el camino de acceso al municipio desde la carretera 802... ...la carretera de Alaejos a Taquines... ...por los importantes problemas de firme que tiene debido a que es una de las entradas al pueblo... ...más frecuentadas por vehículos de gran tonelaje. La pavimentación de la calle Archivo de la localidad, también de Simancas, se encuentra en un importante estado de deterioro... ...y también va a recibir otros 30.000 euros que el Consejo de Gobierno ha concedido al Ayuntamiento. Esta actuación se enmarca dentro del proyecto de mejora de las infraestructuras de los entornos de nuestros pueblos. Nos vamos, en este caso con el repaso a la prensa, empezamos con la voz de Medina Digital. Medina del Campo ha acogido esta semana al Congreso Internacional Europoli. Medina del Campo estudia las posibilidades del Hospital Simón Ruiz con el fin de fomentar el desarrollo local. Y el norte de Castilla fallece uno de los heridos por el vuelco de un remolque en Tordesillas. La previsión del tiempo nos deja temperaturas bajo cero también este fin de semana, con temperaturas de hasta 4 grados bajo cero. Intervalos nubosos esta mañana, aunque ya sin nieblas, pero la helada esta mañana sí que ha sido bastante consecuente. Las temperaturas van a seguir estables durante todo el fin de semana, las máximas alrededor de los 6. El sábado cielos cubiertos y se espera además nevadas también de cara a la mañana, igual que esta mañana que ha caído en algunos puntos de la provincia de Valladolid. En Medina del Campo han pasado muy de largo. El domingo será de cielos despejados, el fin de semana estará caracterizado por rachas de viento de 30 km por hora. Irán perdiendo fuerza a medida que llegue ya el comienzo de la próxima semana. El mes de diciembre comienza con mucho frío.